Perfecto, empezamos la última sesión de la mañana con la presentación del doctor Daniel Garrido. Perfecto, el doctor Daniel Garrido Pimentel es miembro de ICOMOS y como coordinador de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria es responsable de la gestión, difusión y ejecución de los programas de desarrollo cultural de la red de cuevas con arte prehistórico abiertas al público. Daniel, adelante, recuerda que tienes 20 minutos para tu presentación, gracias. Gracias, Ana. ¿Lo veis correctamente? Sí, perfecto, Daniel. Bueno, pues nada, antes de nada, agradecer a la organización del seminario, bueno, pues que haya contado un poco con nuestra experiencia. Bueno, en primer lugar, la red de cuevas prehistóricas de Cantabria está formada por siete cuevas con arte rupestre paleolítico abiertas al público. Actualmente en Cantabria se conocen 70 cuevas, siete de ellas son las que están abiertas, seis de ellas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, de las que están abiertas en 2008. Y por lo tanto, lo que está abierto al público, podemos decir que es un género de primer orden. En este caso, las cuevas están situadas todas en enclaves naturales, en espacios rurales. Y son enclaves desde el punto de vista paisajístico y estratégico, pues un lugar privilegiado. Cuando accedo en 2010 a coordinar la red de cuevas, una de las cosas que carecían las mismas era precisamente la de la realización de talleres o actividades relacionadas con los modos de vida de las poblaciones que habitaron las bocas de las cuevas y decoraron el interior de las mismas. En este sentido, lo que hago es ponerme en contacto con José Hilo García Munoa y desarrollar un plan de gestión en el cual se pueda introducir la arqueología experimental en el arte rupestre. En este caso, el primer problema que tuvimos fue cómo introducir los talleres en determinadas cuevas. Tenemos que tener en cuenta que las cuevas son muy sensibles al acceso público y no todas permitían que se realizaran talleres por el número de personas que tenemos establecidos al día. En este caso, por ejemplo, estaría la cueva de Chufín, en el cual solo está abierta en Semana Santa y en verano y acceden 24 personas al día. Por lo tanto, se descartó la realización de talleres en esta cueva. Al igual que la cueva de Hornos de la Peña, que está abierta todo el año con reserva, pero acceden 12 personas al día como máximo. O la cueva de Cobalanas, en la cual acceden 42 personas al día. Pero había otras cuevas que tenían ese potencial, como es el caso de la cueva de Cuyalvera. Esta no está declarada Patrimonio de la Humanidad, pero sí es bien de interés cultural, contiene arte rupestre paleolítico. Y en esta permite el acceso de 210 personas al día. En este caso, las actividades se desarrollan en la boca de la cueva. Es una boca inmensa que tiene 20 metros de alto por 14 de ancho. Y en la propia boca es donde se realizan las actividades, las cuales luego describiré. Y por tanto, la cercanía que tiene esta cueva, cuya alberá cola de Cobalanas, también nos permitía captar ese público que iba a esa otra cueva y que nos estaban desarrollando talleres. Otra de las cuevas donde elaboramos actividades es la cueva del Pendo. En este caso, también permite un acceso de 119 personas al día. Y el lugar utilizado es el propio entorno natural de la cueva, justo en el lugar que se ha marcado, que está a escasos metros de la boca. Y también las cuevas del Monte Castillo. Las cuevas del Monte Castillo están constituidas por dos cuevas, el Castillo y las Monedas. Ambas cuevas permiten el acceso de 468 personas al día como máximo por conservación. Y en 2019 entraron 78.000 personas. Por lo tanto, los trabajos o la mayoría de las actividades se realizan en este centro, en las cuevas del Monte Castillo. Para ello, las actividades se desarrollan en una aula didáctica, que está justamente al lado de la boca del Castillo, la cual os he puesto un par de instantáneas. Y luego se han establecido tres espacios a la edilibre donde desarrollarlas. En primer lugar, estaría un espacio habilitado para la realización de grafías o de arte rupestre. Otra, para la ejecución del fuego. Y por otra parte, la de la caza, que son los tres temas principales de los cuales luego hablaré. En un principio, como bien se ha hablado en el resto de comunicaciones, todo esto surge a través de programas experimentales que tenían que ver con un desarrollo dentro del ámbito científico. Pero poco a poco nos hemos dado cuenta que dentro de ese ámbito científico hay una demanda de aprendizaje y de divulgación por parte del resto del público. Y está claro que si la investigación no se difunde y la gente no comprende y conocemos lo que hacemos, pues realmente no serviría para nada. Por esa razón, nosotros, aparte de participar en trabajos de investigación, también se han hecho programas de divulgación en este sentido. Por una parte, se han realizado réplicas de materiales que han aparecido en los propios yacimientos y posteriormente se han llevado a cabo programas en los cuales se ha visto la efectividad y el uso de los mismos. Un caso significativo sería, por ejemplo, el propulsor del castillo, que es una de las piezas, por ejemplo, del que experimentó el responsable de talleres Monua, en el cual el propulsor en su día se había definido como tal, como propulsor, pero no se había visto su finalidad o su utilidad. Y en este caso, él, a través de un programa experimental, permitió comprobar la efectividad de este objeto. Aparte de lo que es dentro del ámbito científico, tenemos la difusión, como bien ya se ha expuesto, por ejemplo, en el Museo de Peristole y Arqueología de Cantabria, todos los audiovisuales que hay en este museo. Hemos colaborado, tanto Monua como yo, realizando reproducciones de cómo se usarían esos objetos que aparecen expuestos en las diferentes vitrinas. Y, por otra parte, y yo creo que relanzado y motivado un poco por estos momentos que estamos ahora mismo viviendo de COVID, a través de las redes sociales también hemos ampliado ese marco de la experimentación. Nosotros, por ejemplo, durante el estado de alarma, hemos metido vídeos que no duraban más de dos minutos hablando de diferentes técnicas, por ejemplo, la pintura, aunque se ha puesto una instantánea en la cual hablábamos de los aerógrafos, el uso que tenían los aerógrafos y luego invitábamos a la familia en sus casas a realizar una mano negativa. Es uno de los ejemplos que os he puesto y la verdad es que tuvo mucha aceptación y la gente colaboró y participó y colgó sus vídeos y los compartió con nosotros. Por otra parte, estaría el material reproducido. El material reproducido nos sirve a nosotros para explicar un poco cómo eran los modos de vida de esas poblaciones que habitaron y decoraron las cuevas, siempre enfocado dentro del paleolítico superior, porque es el momento en el cual nosotros, la visita en las cuevas se centra, porque es, digamos, el tema que tratamos. Pero no solamente esa reproducción de materiales es para uso propio, sino que también se realizan materiales didácticos que posteriormente se han llevado a universidades y museos y que se realizan en talleres que se hacen en otros organismos. Por otra parte, esas réplicas no solo se utilizan como material didáctico, sino también se ha utilizado como material institucional, como un regalo institucional, porque tenemos que tener en cuenta que muchas veces este material, sobre todo arte mueble que aparece, o incluso arte rupestre que aparece en los yacimientos arqueológicos, es emblema de determinados municipios o incluso a nivel regional. Y ese material ha servido para regalar y para un poco remarcar la importancia o la entidad cultural que tienen determinadas comarcas. También hemos reproducido material arqueológico para la venta en las tiendas que tenemos en las diferentes cuevas. Hemos reproducido material en la propia materia original, es decir, por ejemplo, los zarpones están reproducidos en astas o se han reproducido también material lítico e incluso también se ha reproducido material en resina o escayola, que es más económico, pero es una forma también de difundir ese patrimonio que es propio de nosotros y que se da en el Cantábrico. El monitor de talleres, que es José Aurelio García Munoa, que es el que se encarga de las actividades actualmente, empieza su trayectoria en 1990. Realmente es una etapa muy, vamos a decir, muy iniciativa, ¿no? Es decir, en 1990 sobre arqueología experimental en este país había muy poco. De hecho, se estaba desarrollando. Y él lo que hace es aprender de manera didáctica, leyendo, reproduciendo los materiales y experimentando. Él se dio cuenta, y hablo un poco de su experiencia, que lo quiero trasladar aquí, que cuando él trabajaba en el Museo de Altamira, las personas que visitaban el museo muchas veces salían con muchísimos interrogantes porque veían materiales que estaban expuestos en las vitrinas. Él lo que hacía era explicar, a través del uso de esas herramientas, la finalidad que tenían, daba una explicación clara de para qué servían. En este sentido, poco a poco se fue generando un interés sobre los talleres y sobre las actividades de prehistoria que, digamos, su inicio fue en 1999 con el Día Internacional de los Museos de Altamira, que tuvo una gran aceptación y a partir de ahí se implantaron en las cuevas de Altamira y que, posteriormente, hemos implantado nosotros en la red de cuevas prehistóricas de Cantabria con su incorporación. ¿Qué finalidad era la que teníamos nosotros cuando nosotros implantamos estos talleres? Los talleres se implantan en 2012 y la finalidad que tenía era, pues, en primer lugar, que la gente comprendiera y valorara los modos de vida de las poblaciones prehistóricas que habitaban y decoraron las paredes de las cuevas, poniéndose en su lugar a través de las herramientas que han aparecido arqueológicamente, probando la eficacia de los mismos a través de la reproducción de las actividades desarrolladas. Por otra parte, servía como complemento a la visita, como bien ha dicho Paloma, y por otra parte, también era una alternativa a la visita guiada. Tenemos que tener en cuenta que tenemos cupos y muchas veces acude gente que quiere visitar las cuevas y no puede acceder a ellas. Por lo tanto, las actividades o los talleres eran otra forma de acercar y de hacer comprender a la gente, más allá de la visita guiada, sobre estas poblaciones. ¿Qué actividades ofertan? Bueno, nosotros ofertamos siete actividades, pero tienen tres temáticas principales. En primer lugar, se habla de la caza. Lo que se hace es hablar un poco de los instrumentos de caza. Los primeros que han aparecido desde el punto de vista arqueológico. Se enseñan las reproducciones y se ve un poco la evolución y la eficacia de los mismos. Por último, lo que se hace es que cada uno de los participantes a los talleres prueben esas herramientas a través de las reproducciones que tenemos a nuestra disposición y que hemos realizado y que lo practiquen en el mismo yacimiento, en el entorno donde en su día esas actividades se llevaron a cabo. Realmente, y como ya se ha comentado, las personas que realizan estos talleres se ponen en un primer lugar. Y muchas veces, cuando enfoca el taller, lo enfoca desde... Bueno, empieza con una historia, poniendo un lugar a cada uno, o sea, a cada uno de los participantes en un lugar, en un momento dado, y le pone una serie de problemas que se tienen que solventar a través de los materiales que se tienen. Esta es problemática, claro, se intenta resolver y la gente, digamos, adopta ese problema como algo propio que tiene que solventar. Por otra parte, estaría la actividad del fuego que se hace a través de la fricción de palos o a través de la percusión de piedras. Y por otra parte, estaría también, pues claro, la temática del arte rupestre. En este caso, por ejemplo, he puesto... Bueno, esto es un poco los textos que tengo ahí puestos, lo que viene en la página web. Nosotros, por ejemplo, aquí he puesto no fueron pintadas con sangre. Hay mucha gente que va a ver si tal, las pruebas se piensan que las pinturas rojas son de sangre y no es así. Por ejemplo, he hablado del tema didáctico, del profesorado o del alumnado. Y sí que es verdad que a veces tenemos un problema porque hay ciertos matices que han calado en la sociedad y que nosotros nos tenemos que encargar de dismitificar. En este caso, por ejemplo, sería el tema de la sangre que realmente nos utilizó. Se utilizó el óxido de hierro. A veces esto puede crear cierta problemática con la persona a la que tú estás dando el taller porque piensa que le estás engañando realmente. Lo que se pretende a través de la actividad es acabar con estos mitos y que la gente se dé cuenta de que realmente no fue así. Los talleres están destinados a tres grupos mayoritariamente. En primer lugar, estaría destinado para todos los públicos. Esto se realiza en los meses de verano, los puentes, fines de semana. Están enfocados a familia. Y sí que es verdad que muchas veces es problemático enganchar a la gente mayor. Es decir, siempre se ha visto que los talleres están enfocados a niños y realmente no es así. De hecho, por experiencia personal que tenemos, los mayores disfrutan a veces más que los niños. E incluso hemos visto que en grupos que son de 20, 25 personas que son los que elaboran los talleres, que no se conocen de nada, salen haciendo comentarios y tratándose como si se conocieran de toda la vida una vez que han realizado la actividad. Por lo tanto, es algo muy positivo porque lo que hace es que la gente se lleve una buena experiencia de su visita a las cuevas. Por otra parte, hemos visto un fenómeno que viene a través de los centros educativos y que a nosotros nos gusta mucho realmente. Y es que hemos llegado a celebrar cumpleaños. Niños que les encanta la prehistoria o niños que han visitado las cuevas y han hecho el taller, pues posteriormente han venido, han celebrado su cumpleaños, han hecho un taller, han hecho una visita y han venido con sus compañeros de clase. Aquí quiero puntualizar porque muchas veces cuando hablamos de difusión y de programas de divulgación procuramos que sean los adultos que se acerquen a las cuevas o al patrimonio en general. Y muchas veces creo que hay que puntualizar o cimentar los pilares a través de los niños porque muchas veces cuando vienen a ver las cuevas y realizan el taller preguntan los padres qué tal, cómo te lo has pasado, qué has visto y incentivan una curiosidad al adulto que muchas veces vemos que los fines de semana vienen ellos con sus padres o con sus abuelos. Los centros educativos, pues, son el grupo mayoritario. En este caso, debemos dividir entre colegios, institutos y universidades. Y claramente, el guión se debe adaptar según la edad. En este caso, nosotros lo que hemos hecho es adaptar un taller para grupos de primaria. Claro, los grupos de primaria eran, digamos, sobre todo niños de tres, cuatro años, eran los que más dificultad podía llegar a tener y realmente no fue así. Bueno, lo que hace cuando llega al grupo es contar una historia. Él les dice que es el último cromañón, el último prehistórico del clan del castillo que lleva miles de años viviendo y les cuenta, les cuenta una historia de cómo sale con su clan, de su clan, llega hasta allí y claro, ¿qué problemas tuvo? Pues veía que había animales pero que no podía atraparlos, cómo los podía cazar. Entonces, les empiezan a echar a los niños, empieza a decirles que había unas piedras que cortaban, que si las golpeaba salía un filo muy vivo, que se podrían hacer puntas, que se ataban a un palo, un largo etcétera. Entonces, los niños se empiezan a caer en la cuenta de cómo pueden hacer herramientas, cómo pueden cazar esos animales. Pero claro, una vez cazado, tienen que cocinar la carne, porque a la carne cruda a no todo el mundo le gusta. Entonces, empieza otra vez a generar la extra problemática, que es la generación del fuego. ¿Cómo pueden hacer fuego? Y por último, claro, la mano, pintar la mano, la identidad del clan, del grupo, cómo representarlo. En este caso, cuando finaliza el taller, siempre Monuar les hace tres preguntas y les dice que si responden bien esas tres preguntas, ellos podrán ser miembros del clan del castillo. Claro, todos los niños quieren ser miembros del clan del castillo. En la foto que tenéis abajo, a la margen derecha, es a una niña que la están pintando a la cara, la está haciendo miembro del clan. Aquí a todos los niños les dice qué quiere ser, recolector, recolectora, cazador, cazadora, pescador, pescadora. Cada uno dice lo que quiere ser y le hace miembro. Es interesante porque cala mucho en los niños. De hecho, ha habido el caso a mí particularmente de ir por la calle y pararme en niños y decirme ¿tú trabajas en las cuevas? Sí, pues yo soy del clan del castillo y yo le pregunto ¿qué? ¿es cazador, pescador? Y te responden. Es muy positiva la experiencia que ellos lo pasen bien y que integren su patrimonio y que lo conozcan, lo comprendan, porque el día de mañana lo van a saber valorar y la experimentación en este caso es una herramienta clave en la tecnología experimental. Aquí os he querido meter un poco en cifras pues que el número de visitantes que hemos tenido a lo largo de estos años. Nosotros empezamos en 2012 en verano y bueno, en un principio los principios son duros ¿no? Y calara un poco a la sociedad, a la gente, la gente tiene que conocerlo y muchas veces hemos visto que la experiencia y el boca a boca ha hecho lo que se ha hecho o ha favorecido que se ampliara el número de visitantes incluso de gente que ha llegado a repetir las actividades que nosotros ofertamos. En 2012 empezamos con 835 personas pero el año y cada año se ha ido incrementando el número de personas que han hecho estas actividades siendo el que más en 2018 con 5.261 personas. Bajó un poco el año pasado porque en los meses de mayo y junio hubo menos gente pero sí que es verdad que nosotros solemos tener entre los meses de marzo y junio casi completo por no decir completo y con meses de antelación porque los colegios han adoptado la arqueología o los talleres de arqueología como algo necesario para comprender la prehistoria aparte de la visita guiada que se hace a las cuevas. En este sentido en estos años desde la emplazación de los talleres han accedido 29.500 personas que han realizado nuestras actividades de los cuales el 85,5% proceden de España y el 52,71% son de Cantabria en su mayoría grupos escolares pero hay un número que viene de países en países extranjeros 14,5% vienen de diferentes países como Suecia Mérgica Holanda Italia Alemania y he remarcado Reino Unido Estados Unidos y Francia Francia nos vienen muchos institutos que desarrollan las actividades aparte de visitar las cuevas realizan los talleres y también vienen grupos de Estados Unidos y Reino Unido a través de de turoperadores que están están basados o están especializados en hacer hacer turismo arqueológico ellos visitan las cuevas hacen la red de cuevas pero también desarrollan el taller porque entienden que es esencial el laboral esa actividad para que ellos comprendan mejor cómo vivieron estas sociedades que se encuentran durante el Paloítico Superior en el norte de la península ibérica hoy en día y a través de ese flujo de personas que cada año vamos teniendo ha motivado que nosotros nos vayamos quedando pequeños y tengamos una necesidad en este sentido nace un proyecto dentro de los diferentes objetivos que pretende que es el centro de interpretación de arte rupestre paleolítico que tendrá que tendrá o que se va a realizar en las cuevas del Monte Castillo en este caso lo que se contempla es la elaboración de aulas didácticas donde se elaboren estos talleres y espacios a ley libre donde se puedan desarrollar otra de las actividades que también desarrollamos es la manga del campeonato de tiro con armas prehistóricas que se hace a nivel europeo nosotros empezamos en 2014 me acuerdo que empezamos con 15 participantes y me decía Monua he sido un éxito rotundo en 2019 hemos sido 155 participantes y la verdad que aquello se nos quedó no dimos abasto fue un éxito total este tipo de campeonatos o de competiciones más allá de lo que se puede hablar de ello procura un poco la reproducción del material arqueológico el uso y la comprobación del material a través de la experiencia personal de cada uno de los participantes durante el campeonato aparte y esto es una opinión mía creo que la elaboración de estos campeonatos la reproducción del material y la ejecución de una actividad como es la caza creo que ha recuperado en el propio Monte Castillo que es en el entorno natural donde se encuentran las cuerdas del Monte Castillo ha recuperado algo que llamamos cultura inmaterial que era la acción de la caza a través de los propulsores o los arcos por otra parte ha incentivado el interés de la población local y se ha creado una asociación que se llama de arqueología experimental Puente Viesgo Protein que asiste a los campeonatos y que integra cada vez a más población de la zona y que entiende y que toma como suyo el patrimonio que tienen las cuevas creo que es una labor muy importante y creo que a través de la arqueología experimental más allá de la visita de las cuevas ha conseguido que esta gente se acerque a su patrimonio de hecho hay personas que participan en el campeonato y que nunca han visitado una cueva y que a posteriori han visitado las cuevas además dado el éxito que estamos teniendo con el campeonato en Puente Viesgo en el ayuntamiento se desarrollan unas jornadas sobre prehistoria coincidiendo con el campeonato de tiro ellos lo han denominado Puente Viesgo es otra prehistoria y aquí estoy completamente de acuerdo con el resto de las personas que han intervenido en el seminario en el cual hay que tener muchísimo cuidado cuando se reproducen acciones o se hace teatro o teatraliza las diferentes actividades que tienen que ver con la prehistoria porque muchas veces pueden ir a saco roto y puede llegar a la mala interpretación de determinadas personas que de manera entusiasta pues pretenden reproducir lo que ellos han asimilado o piensan que pudiera ser en este caso pienso que tanto la universidad como los técnicos en gestión deben estar dados de la mano para poder organizar y desarrollar este tipo de actividades y pautar una serie de marcas que vaya más a que no interfiera en que se desvirtúe lo que realmente aquí se pretende difundir no quiero no quiero terminar sin hablar un poco de cómo ha incidido el COVID en las actividades y en los talleres porque creo que es importante aquí en Cantabria el 18 de junio de 2020 a través del boletín salió que en monumentos y otros equipamientos culturales serán accesibles y se permitirá únicamente las visitas individuales esto significa que en ningún caso podrán desarrollarse en ellos otras actividades culturales distintas de las visitas es decir a consecuencia del COVID y con la nueva normalidad nosotros nos hemos visto abogado anular las actividades didácticas que veníamos haciendo al campeonato de tiro y por tanto también a los grupos escolares por último quiero concluir un poco haciendo un balance de estos años y es que los talleres que nosotros venimos desarrollando en un principio se introdujeron dentro del desconocimiento de a quienes nosotros venimos dando haciendo visitas la gente realizaba esa actividad desconociendo lo que realmente iban a hacer con el tiempo ha propiciado una curiosidad un interés por estos talleres lo han comprendido han conocido realmente como son y hoy en día es una alternativa al ocio y al tiempo libre y es una actividad que es clave para tenerla en las cuevas y para comprender realmente como fue o como fue los modos de vida de estas poblaciones durante el Paleolítico Superior Cantábrico muchísimas gracias por su atención muchas gracias Daniel recojo algunos comentarios que nos han dejado en el chat Miriam Fernández me encantó visitar el Museo de Cantabria quedé fascinada de cómo se explica paso a paso el uso de los materiales expuestos para mí ese debería ser uno de los objetivos de los museos Sonia López nos dice siempre teniendo en cuenta que no somos escuelas ni institutos somos una herramienta más para el aprendizaje y esto nos pone en el ton muy alto ¿verdad? Sí, la verdad es que sí yo vamos yo a ver en el caso del Museo de Prehistoria o por ejemplo en el caso de Altamira también la exposición que tiene es brutal porque te pone en primera persona es esencial meterla introducir lo que es la experimentación para que la gente lo comprenda y lo conozca y más allá de lo que sean los audiovisuales creo que la gente tiene que ser partícipe a la hora de elaborar estas actividades para comprender en primera persona el problema porque no es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo sufras en tus propias carnes justo mira Javier Baena una cosa que me sorprende es la respuesta del público ante determinadas acciones un ejemplo es el aplauso espontáneo ante la producción de fuego o de láminas por presión son ejemplos claros de la carga conceptual que los visitantes o estudiantes tienen ante determinados procesos que conciben como imposibles para grupos humanos del pasado ¿habéis analizado esto? Sí, bueno a ver eso es una cosa que hablamos mucho Monua y yo el tema del fuego es sorprendente como la gente se sorprende y aplaude y es realmente no hay un estudio sobre tal pero si es verdad las inquietudes que por ejemplo cuando se caza cuando se falla en la caza o sea hay gente que rehace a cazar yo soy la primera persona rehace a cazar pero todo el mundo quiere darle la diana y quiere abatir al animal y yo creo que es algo que nos ha llegado instintivo hace poco lo hablábamos en Petit Comité entre bueno entre varias personas que hacemos experimentación en las cuevas y una de las personas que estaban ahí hablando comentaba comentaba algo anecdótico decía que se había hecho un estudio sobre los sabores que más llamaban la atención a nivel mundial en la población y había dos sabores que era el ahumado y el quemado y decía yo estoy seguro que esto viene de la prehistoria de cuando hacíamos toda la carne al fuego y es curioso como el tema del fuego que resalta la arena llama mucho la atención de hecho una de las imágenes que he metido al final precisamente lo he metido intencionadamente que es una madre y una niña que estuvieron en la mañana intentando hacer fuego y cuando lo consiguieron bueno fue una gran alegría para las dos o sea que es un recuerdo que no van a olvidar en la vida Iker Laiseca a mi en bachillerato se me seguía enseñando el arte franco cantábrico desde la perspectiva de la magia simpática en la misma línea Ana Isabel es que el estudio de la historia en nuestro país ha sido tradicionalmente muy teórico además de conservador si nos vemos como sujetos de la historia como en esas experiencias nos hace mucha ilusión Sonia López también el conocimiento del pasado prehistórico está muy alejado de gran parte de la población pensar en que se abrazaban se peinaban es algo que muchas personas nos han planteado La verdad bueno a lo mejor no tiene nada que ver con el tema el tema de la humanidad del ser humano a ver estas son experiencias personales que vas viendo a través de la experimentación y el desarrollo realmente no tiene nada que ver con experimentación ni con algo que sea científicamente os comento el año pasado cuando desarrollamos el campeonato de tiro nosotros lo que hacemos es ponemos 30 dianas la gente va subiendo por todo el monte y al final en la cima pues todos los grupos paran allí allí nos encontramos y posteriormente bajamos el monte a mí me enseñó yo ese día me quedé me quedé abajo en las cuevas haciendo un poco con la organización y me enseñó me mandó un vídeo muy nuevo me enseñó un vídeo porque un abuelo subió con su hijo a ver el campeonato y le encantó y le gustó tanto que cuando llegó a la cima de la montaña con todos los participantes empezaron a tocar el rabel el rabel es un instrumento que hoy en día en Cantabria está considerado bien de interés inmaterial entonces el abuelo empezó a tocar el rabel y el niño empezó a cantar a ver realmente no tiene nada que ver con la prehistoria pero a mí me dio por pensar como aquellas poblaciones prehistóricas en sus días agrupaban se reunían para cazar para contar sus cosas para reagruparse para intercambiar población entre unos y otros y el canto y la generación el abuelo y el niño me pareció me pareció impresionante yo le dije a Monua creo que hemos hecho un encuentro entre clanes extraordinario este año y es verdad que la humanización de las personas muchas veces en la experimentación no se ve pero realmente está ahí y se ve a través también de las personas que elaboran los talleres como sin conocerse se hacen íntimos amigos por solventar ese problema y por compartir su experiencia con la actividad que desarrolla Mira Paloma González al hilo de lo que comentaba Javier Baena sería muy interesante hacer un estudio de las percepciones y reacciones de las personas que participan en estos talleres sería muy útil para pensar en cuál es la relación que establecemos con nuestros públicos Bueno ahí yo estoy completamente de acuerdo en ese sentido Claudia Contreras entre lo que es realidad cuento e historia que está muy bien pero no creéis que se generan muchos prejuicios y tal vez puede ser peligroso generar ideas preconcebidas No no porque nosotros digamos que la historia que se cuenta está basada un poco en la experiencia personal a la hora de hacer un programa experimental serio es decir tú cuando ahora mismo tienes no sé que podría decir mira por ejemplo uno de los el tema del fuego nosotros por ejemplo cuando hablamos del fuego hablamos un poco de cómo era la vida en la prehistoria antes y después del fuego cómo favoreció el fuego en determinados factores pero cómo también perjudicó nosotros por ejemplo a la hora de ponerle en situación a la gente por ejemplo cuando uno cuenta la historia él habla de pues eso la llegada del fuego él dice que de manera accidental encuentran fuego él pone que eso en un grupo de un clan y encuentran fuego y entonces ellos ven que el fuego quema que te da calor que te ilumina por la noche que tú la carne se la pones pues se cocina y sabe bien está bueno pero claro él te pone en una tesitura que tú no sabes hacer fuego y si ese fuego desaparece no lo vas a poder volver a generar entonces en la historia que cuenta siempre pone a una persona que le dice que ese día esa persona va a ponerse a controlar el fuego y esta gente el resto del clan pues se queda dormido esa noche y el día siguiente cuando se levanta se dan cuenta que el fuego se ha apagado porque esa persona que estaba responsabilizada del fuego se ha quedado dormido entonces Monua le pregunta ¿qué hacemos? pues le matamos pues tal entonces él lo que hace es poner un poco en el lugar donde estas personas en un momento dado pudieron llegar a esa experiencia que pudieron llegar a tener en su día no se procura inventar historias que tengan que tener que sean fuera de la realidad en absoluto y es un poco basado en la experiencia personal a la hora de hacer esos programas de experimentación de hecho nosotros lo vimos de todo eso bueno tenemos algunos mensajes porque creo que ahora ya todos queremos conocer a Monua que hace los talleres de una forma muy especial como estás comentando y bueno invitar a acudir a sus talleres y a visitar las cobas de Cantabria desde luego cuando queráis que aquí estéis invitados y seguro que os va a sorprender que no vais a salir defraudados muy bien un par de preguntas más bueno Claudia Contreras aunque ya lo has dicho que todas las actividades las adaptáis a distintas tipologías de público también se tendría que adaptar a los grupos de personas entre locales y extranjeros no realmente no hay una diversidad no porque de hecho mira cuando vienen grupos extranjeros sobre todo cuando vienen turoperadores especializados en arqueología en yacimientos arqueológicos que vienen a ver yacimientos estas personas vienen con un especialista y este especialista procura darles unas charlas antes de visitar el yacimiento y ponerles un poco en situación entonces ya tienen digamos una preparación previa de lo que van a ver y un conocimiento del mismo o sea que no vienen no vienen partiendo de cero luego por ejemplo hablo de Estados Unidos y Reino Unido y luego por ejemplo los grupos franceses por esa simbiosis que hay respecto al arte rupestre bueno antes he hablado de la palabra franco-cantábrica que viene de Francia hay mucha cercanía y los grupos que vienen los liceos los institutos que vienen a visitar las cuevas ya conocen lo que es la prehistoria el arte rupestre que hay en sus cuevas y en ese sentido no hay ningún tipo de problema muy bien Daniel solo un último comentario de Mónica creo que debemos enfocar la experiencia y experimentación a todas las franjas de edad si visitábamos cuevas rupestres o parques arqueológicos del sur de Francia pre-covid entre semana no solo había escolares han conseguido un auténtico modo de vida turístico con parques de experimentación y talleres destinado a adultos con las mismas o más inquietudes a veces pensamos que el adulto ya viene con conocimientos previos y descubrimos que no eso es verdad a ver es una asignatura que tenemos pendiente de hecho esperemos que el centro de interpretación que se quiera hacer en Puente Viesgo lo solvente y sí que es verdad que yo creo que es un tema de mentalidad cuesta mucho sobre todo a los adultos nosotros en verano por ejemplo en Semana Santa nosotros siempre hemos querido vender una imagen de que nosotros hacemos un ocio cultural que está destinado y que no solamente para niños sino también para adultos porque para eso están esas actividades para que también ellos la elaboren a veces es complicado pero no es tanto tampoco de nosotros que también tendremos nuestra parte de culpa sino también un poco por el público que vienen nosotros por ejemplo muchas veces tenemos el problema de que te concertan un grupo para hacer un taller y te dicen que van los niños y nosotros no porque eso es de niños y ahí está la labor nuestra de información para decir a la gente que no es así y que las nosotros de hecho siempre que la web yo creo que está anunciado nosotros los talleres son desde 0 a 99 años o sea que lo puede hacer cualquier persona y que las personas mayores lo van a disfrutar muchísimo más Gracias Daniel una última pregunta ahora ya sí que Paloma González yo quería preguntarte Daniel ¿cómo organizan la formación de las personas que monitorizan las actividades? porque el éxito de sus actividades seguro que en parte se debe a ello Bien a ver esto bueno es que la persona que ahora mismo está realizando los talleres es una persona que es muy nueva es una persona bueno como bien he dicho viene de tiene una larga experiencia ya en la elaboración de talleres yo creo que muchos han partido bueno creo que gente que nos está escuchando seguro que ha colaborado con él o él ha participado con ellos y bueno la formación que tiene es que a mí por ejemplo desde el punto de vista a mí me ha llegado a enseñar mucho a la hora de cuando yo elabore mi tesis doctoral porque tenía problemas que muchas veces yo se lo decía a ella y él me decía bueno lo tienes que hacer de esta manera u otra genial bueno gracias Daniel nos hemos pasado unos minutos pero la verdad es que la charla era tan interesante que bueno nos hemos tomado esa licencia muchas gracias por acompañarnos esta mañana finalizamos las sesiones y bueno os invitamos a que os unáis de nuevo a partir de las 15.30 que Wolfheim nos explicará la experimentación y la creación de parques arqueológicos desde la empresa privada muchas gracias y la creación y la creación Gracias por ver el video.